Seguimos hablando del Barça. Hoy es un partido muy importante en casa del Betis. Un Betis, como he dicho antes, herido por el 5-0 en el partido de la primera vuelta. 5-0 en Montluyte. Y un Betis que ha demostrado que sabe jugar bien al fútbol. Y me preocupa porque a veces una victoria, por ejemplo la de hace unos días frente a Unionista, Unionistas, en Salamanca, parece que todo haya cambiado y que todo sea maravilloso. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero me da la impresión de que estamos otra vez, pues, disparando con pólvora de rey. Sale el señor Xavi Hernández y en rueda de prensa, mi buen amigo Parrado siempre me dice que es una delicia escuchar a Xavi en las ruedas de prensa. Y yo comparto con Parrado sus palabras, pero también le he dicho muchas veces que lo que no se puede estar consintiendo es que un hombre con la experiencia que tiene Xavi como futbolista no lo se va a aplicar como entrenador. No se puede pasar todos los días inventándose frases o relatándonos frases para intentar subirnos la moral si realmente él, con su trabajo y con sus formas, no consigue dar ni con la tecla o incluso ni encontrar el piano para que la canción suene bien. Ahora dice que podemos ganar los tres títulos que quedan perfectamente. Vamos a ver, Xavi. Si hay algo que no me gusta, y lo he dicho también en el primer vídeo de esta mañana, es no engañar a la gente. En esta vida menos la muerte todo puede ocurrir. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Aunque no lo digas, comparto que quieras dar optimismo y quieras decir, oye, lo podemos ganar todo, ¿vale? Pero me gusta ser realista. Porque siendo realista tienes más posibilidades de conseguir los éxitos que viviendo en una nube o viviendo en Narnia, como dicen por aquí. Hoy el Barcelona, en Champions, sinceramente, y salvo milagro morrocotudo, y yo soy de los que creo en los milagros, el Barça no va a ganar la Champions. La Liga la tiene complicada, no. Lo siguiente. Vamos a ver hoy cómo quedan las cosas. Porque el Madrid tiene que jugar, en principio a la Almería le tiene que ganar, pero en el fútbol pueden pasar muchas cosas. El Girona juega en casa, también puede ganar, y tú juegas con tu equipo en Sevilla, en un campo que hoy por hoy no está resultando cómodo para cualquier rival. Y si no, que se lo pregunten al mismísimo Real Madrid, que hace poco terminó empatando el partido. Terminó en empate el partido, recordarán ustedes. Bueno. Esto de, oiga, es que vamos a ganar las tres competencias, es que vamos a por todo y tal. Miren, yo me parece muy bien que usted quiera ser positivo. Y en la Copa del Rey, si me ha olvidado comentarlo, tenemos un hueso muy difícil. Aunque ayer perdí era un partido de Liga 1-0 en Valencia, pero en su campo es un equipo muy complicado como es el Atlético. Vamos a ser sinceros, Xavi. Una cosa es que digas, voy a hacer todo lo posible para mejorar a este equipo. Y otra cosa es decir, vamos a ganar, vamos, como al principio de la temporada, tu presidente y tú le comprabas los boletos, vamos a arrasar, vamos a ganarlo todo. Esto no se puede decir si realmente no tienes mimbres para ello. Y aun teniéndolos, tampoco hay que decirlo. Porque solo con la humildad se consiguen los éxitos. Con la realidad se consiguen los éxitos. Con el hablar por hablar, vender humos, relatos y excusas, no se gana absolutamente nada. Y eso lo sé por experiencia. Porque he visto muchos casos muy parecidos a lo que está viviendo el Barcelona que no han dado sus frutos. Sin ir más lejos, el Hércules Club de Fútbol, el equipo de mi ciudad. ya está bien. O sea, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien de vender tanto humo y tanto relato. Que haya gente que se compre estos comentarios o que haya gente que aplauda todo lo que dices, sinceramente, cansa ya. Cansa ya. Yo es que no estoy para estas películas. A mí me gustan las realidades y todo lo que sea vender humo y vender ficción pues para ver películas, pero para otra cosa. Y hablando de Xavi Hernández, en este mismo vídeo quiero rubricarlo con un artículo que sacó hace unas horas el compañero Xavier Bosch, Mundo Deportivo. Titular, a Xavi se le puso cara de Koeman. La noche acabó bien en Salamanca. El Barça sigue vivo en la Copa del Rey porque ganó en el Estadio Reina Sofía. Todo queda en familia. Los de Xavi ganaron 1 a 3 ahí donde el Barça Athletic había ganado por 0-2. Lo hizo pues por más de un gol de diferencia que es la nueva petición que ahora se le hace al equipo. Y lo hizo con un resultado que logró el Real Madrid en Aranda de Duero en la noche que pareció una exhibición blanca. Pero el Barça o en el Barça nadie parece estar contento ni celebrar la clasificación para cuartos de final. El más mosqueado, triste, decepcionado, hastiado de los culés en el primer tiempo parecía ser el propio entrenador. Las cámaras le enfocaban mucho más a menudo que habitualmente. Y a Xavi desde el primer minuto y durante todo el primer tiempo se le puso cara de Koeman. Desesperado porque ya en la primera jugada los unionistas perdonaron el gol más claro de la temporada. De nuevo, pájaro inicial y manotazo de Xavi al banquillo. En 50 segundos había detectado que sus jugadores no habían entrado con la misma intensidad que el rival. Y luego, con los brazos cruzados o resignado con las manos en los bolsillos de la Norac se le veía atónito porque demasiado a menudo los jugadores tomaban malas decisiones o eran imprecisos en pases fáciles que perdían duelos o se complicaban la vida totalmente por falta de concentración. Es el mal de haber sido un gran futbolista que les exiges a tus jugadores la misma excelencia que tú ofrecías sobre el césped. Lo mismo le pasaba a Koeman que se fue desesperando con lo que veía hasta soltar aquella de esto es lo que hay. Magnífico artículo de Xavier Bos Mundo Deportivo. Magnífico artículo. Reflexionan ustedes.